Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí una vez más con las compritas de Target 90% y una de ellas son estas tazas de colección. Una es la Cat, la otra Dog, que es el perrito, y Mamá, Mom. Están hermosas, 50 centavos cada una de ellas. Así es, tenían un precio regular de 5 dólares, así que las compré a solamente 50 centavitos. ¿Qué tal la oferta? A mí me encantó. Siempre los invito a mi Instagram a seguirme, ahí subo todas las fotos y la información de cada producto. Síganme como Yuyi Sosa, mi link está aquí en este canal. En este canal de Navidad tenían estos kisses, son sets de leche con chocolate. Vienen varios chocolatitos kisses, creo que son 9 piezas y estaban al 50% de descuento. Vamos a las compritas de liquidación de Lidl y una de ellas son estos chocolates que compré en Target edición limitada del año 2023. Y son así de chocolate blanco. Y estos estaban al 50%. Y pues amé este cojín que estaba también al 50% de liquidación. Mary and Brite estaba en 3 dólares y me encantó. Está muy bonito y era el último que quedaba. Y estos Lins que estaban también en descuento. Compré 3, 10 centavos cada uno, imagínense. Súper, súper económico. Una comprita más en Target de liquidación es este lindo Reno que estaba al 50% de descuento. Está muy bien hecho, me encantó la calidad. Así que compré uno. Me compré estos lindos ornamentos en liquidación al 50%. Así que para que pagué solamente un dólar por cada uno. Y de las super ofertas en Target, encontré estas hair ties que son unas ligas para el pelo. Vienen 12 pisos cada una al 50%. Así que salieron a 50 centavos de un dólar por todas estas liguitas. En Target liquidación tenían esta linda cobija. 2 dólares con 50 centavos. Es con motivo de Navidad en liquidación. Y se la compré porque en la escuela llevan cobijita. Otra bomba de la Nucroxker Bomb. La Bomb Bat. Son bombas para el baño. Ya saben de las chicas que hacen esta linda colección. Cada año ellas hacen colaborativo con Tarly. Así que venden estos productos. Y son Creative and Buy a Bear of Teenager Sisterpreneurs. Y sus productos son buenísimos. También compré estas lindas calcetas. Están muy calientitas. En un dólar 25 centavos. Vienen dos pares de la marca One Shop de Target. Son muy calientitas y me encantan. En Target ya saben que siempre los chocolates están de oferta. Los Hershey Milk Chocolate and Santa. Es uno de ellos. Estaban al 50 por ciento. Así que me traje varios. ¿Por qué no? A quien no le gusta el chocolate oscuro. Bueno, también encontré estos lindos ornamentos. Al 50 por ciento de descuento en Target. Están muy bonitos. Y espero encontrarlos más baratos. Compré estos hair clips. Que son unos clips en forma de corazón. Son hechos a caramel al 50 por ciento en Target. Así que pagué solamente 50 centavos de un dólar por ellos. Y son de buena calidad. En liquidación encontré este lindo ruino. Miren qué bonito. Es un ornamento para colgar a los botes de Navidad. Está bien hechecitos de algodón. Y ese está al 50 por ciento. Así que solamente pagué un dólar 25 centavos. Encontré los Kika al 50 por ciento de descuento. Está muy bien. Tres dólares por esta bolsa. Vienen dos paquetes grandes. Cuando digo grandes son grandes. Con miniaturas. Y son de chocolate el original Kika. Así que está bastante bien. Los cabetos tenían un 50 por ciento de descuento de liquidación. Así que compré este lindo ruino. Que parece burrito. Otra cosa menos ruino. Está muy bonito. Y solamente pagué 50 centavos de un dólar. Todas las cositas que tienen que ver con el cabello. Tenía 50 por ciento de descuento. Así que pagué por estas ligas plásticas. Solamente 50 centavos de un dólar. Encontré el 50 por ciento. Están lindas ligas. Que no rompen el cabello. Vienen cuatro. Una, dos, tres, cuatro, cinco liguitas. De telar a solamente 50 centavos de un dólar. En el tario hubo muchos especiales de liquidación. Y uno de ellos es este Frickman. Que es una espátula y una toalla. Todo tiene que ver con la cocina. Y la toalla es de súper, súper calidad. Así que está bastante bien. Y esto estaba al 50 por ciento de descuento. Como pueden ver, la toalla es muy, muy buena calidad. Tiene doble uso. Y esto es para secar y fregar los platos. Es súper grande. Pero me encanta la calidad. Cuando hablo de calidad, es porque vale mucho la pena. Y ya saben, me encanta que mis nietos aprendan. Así que compré estas tarjetas Slide and Learn Fresh Card. Que son opposite eyes. Y lo que significa es que es lo contrario. Por ejemplo, si yo digo up, down, es arriba, abajo. O hot and cold, es frío y caliente. Así que es todo lo opuesto. Y los niños van aprendiendo cuáles son esas palabras. Y son tarjetas de aprendizaje. Ah, las compré 50 por ciento de descuento en tarjetas. También compré esta linda casita de Disney. De Dolores Ravis. Son estos muñequitos que los pueden ver aquí. Y vienen en esta cajita. Vienen cinco figuritas. Y vienen cinco figuras. Y pues vamos a ver qué viene adentro. Ahorita la abrimos. Y esto tenía un precio de $2.50. Dos dólares con cincuenta centavos. Yo lo compré en Target ya en liquidación. Es de, creo que fue desde Halloween. Pero tenían todo esto en liquidación. No sé si lo sacaron de la bodega. No sé. Pero tenía muchas cosas de Halloween. Y eso ya pasó bastante tiempo. El Halloween. Pero tenían bastantes cosas de colección. Y yo compré esta. Entonces, yo no creo que sea esto de Navidad. Bueno, me imagino que es de Halloween. Porque encontré otras cositas de Halloween. Ah, tiene una linda araña aquí. Colgando. Y esto estaba en oferta al 70 por ciento. Este, y lo compré. Ya saben que nos encanta. Todo lo que tenga que ver con The Night Magic Before Christmas. Y algo que hacemos en casa. Bueno, esto lo compré en Target. Y algo que hacemos en casa para Minito. Para motivarlos y todo eso. Es un juguetito que viene con un dulce. Son sorpresas. Que vienen así en bolita. Ya saben. A Minito le encantan los dinosaurios. Y las sorpresas. Cada vez que él hace algo bien. En la escuela y todo eso. Pues los motivamos. Y pues le damos una sorpresita de estas. No las hemos seguido constantemente. Porque tienen que ganárselo. Y pues vienen siete sorpresas adentro. Ahorita les muestro que es lo que viene. Porque Minito hoy se portó muy bien. Compré esto de Valentín. Es una tacita de té. Y saucer. Viene un set. Es la tacita y el platito. Esto estaba en precio regular. Tres dólares. Y esto va a ser un regalito. Para una amiga. Y le compré otro a mi hija. Me encantaron. Y pues dice que soportan. No caliente. Es súper caliente. Vamos a ver qué tal. Estas las están poniendo por el día de San Valentín. Y aquí hay muchos especiales. Y uno de ellos es estas. Scrub Mommy. Mi hija me regaló en Navidad algunas. Y compré estas en cuatro con quince. Duran bastante. Y salen buenas. Estas son las originales. Y pues son para que no raye los sartenes. Limpian todo a fondo. Y no guadamá los olores. Y esta boquita pues limpia las cucharas. Así que. Miren. Estas son las originales. Y están en cuatro diecinueve. En tal vez solamente pagué. Tres dólares por el. Estaba cincuenta por ciento. Y estoy esperando que algunas cosas las liquiden al setenta o noventa por ciento. Si es que hay. Prometen en las tiendas. A liquidar a esos precios. Por lo pronto la compré a tres dólares. Porque a veces se acaba. En el target. Encontré estos lindos chocolates. Que vienen. Dicen chocolates. Frosted Donuts. Y pues vamos a tratarlos a ver que tal. La boquita que compré en tarde de liquidación. A cincuenta por ciento. Esta linda cajita de la marca Mondo Llama. Son doce en Holiday Crafts Kids. Son. Para abrir uno. Este. Durante la navidad. Y pues como era de navidad. Pues ya todo estaba a cincuenta por ciento. Vamos a ver que es lo que viene. No tengo idea. Pero tenía un precio de diez dólares. Una manualidad para cada día. Este. Como se muestra aquí. Viene un snowman. La muñequita. Vienen unos renos para hacer. Bueno. Vienen muchas actividades para los niños. Después de navidad. Y lo que es año nuevo. Los niños tienen que abrir esto. Y hacer una manualidad. Pero pues este. No importa que ya haya pasado navidad. Los niños lo pueden hacer. Y guardar las cositas. Los ornamentos para el año que viene. Pues estas fueron las ofertas. Nos vemos próximamente aquí en canal de Ixomaze. Hasta pronto. Bye bye.